Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar el cuento del amigo pequeño en el abaco. Veamos. Había una vez el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 que jugaban muy contentos y saltaban en el abaco mientras contaban entre ellos. Pero el pobrecito del número 5 no tenía con quien jugar así que le pedió permiso a sus amigos para poder jugar con ellos. Así que hicieron una regla. Todos para poder jugar con el amigo número 5 tenían que hacer equipos. Entonces aquí viene la regla de los amigos pequeños. ¿Qué número puede formar el número 5? Ejemplo. 2 más 3 igual a 5. 1 más 4 igual a 5. 3 más 2 igual a 5. 4 más 1 igual a 5. Entonces los amigos pequeños van a jugar a contar con el amigo mayor que es el número 5 haciendo equipo entre ellos. Así que el día de hoy te voy a enseñar la primera fórmula del abaco. El más 4. Vamos a ver cómo sumar un 4 si tú ya tienes ocupados todos los números. Veamos. Más 4. 4 más 4. Yo ya no puedo sumar 4. ¿Qué número es el amigo pequeño del 4 para formar un 5? Excelente. 4 más 1 es igual a 5. Por lo tanto, para sumar el número 4 usamos la siguiente fórmula. Más 4 es igual a más 5 menos 1. Y en este lugar voy a sumar el 5 y voy a quitar el 1. 4 más 4 me da 8. Veamos el siguiente ejemplo. 3 más 4. ¿Qué número me dará? 3. Y para sumar el 4 usamos la fórmula de más 4 es igual a más 5 menos 1. 3 más 4. Y uso la fórmula y me va a dar 7. 2 más 4 más 1. Vamos a usar la fórmula que tenemos arriba. Más 4 es igual a más 5 menos 1. 2 más 4. Usamos fórmula. Más 5 menos 1. Más 1. La respuesta es 7. 3 más 4 menos 5. Hagámoslo en el abaco. 3 más 4. No puedo sumar un 4 porque ya no tengo fichas y voy a usar la fórmula que tenemos arriba que es más 4 es igual a más 5 menos 1. Por lo tanto, 3 más 4. Usó fórmula. Más 5 menos 1. Menos 5. Y la respuesta es 2. 10 más 10 más 20. 40. 10. Siguiente. 30 menos 10 menos 10. 10. 10. Bien, Natalia. Siguiente. 4 menos 2. Menos 2. Menos 2. Más 3. 3. 3. Siguiente. 4 menos 3. Más 1. Menos 2. Cero. 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 Siguiente. 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 4 más 2. Menos 2. Menos 1. Más 3. 4. Siguiente. 2 más 2. Menos 3. Más 2. 3. Siguiente. 1 más 3. Menos 1. Más 2. 5. Siguiente. 5. Bien. Siguiente. 40 menos 30. Más 10. Más 20. 40. Siguiente. 10 más 30. Menos 10. Menos 20. 10. Bien. Siguiente. 20 menos 10. Más 20. Menos 30. Cero. Bien. Siguiente. 30 menos 10. Más 20. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Menos 20. 10. 10. Siguiente. 40 menos 10. Menos 10. Menos 20. 10. Cero. Siguiente. 40 menos 10. Menos 20. Juez. 20. Cambio. Nivel 2. 39 más 8 más 28 menos 45 30 Siguiente 54 más 98 más 83 menos 34 201 Bien, siguiente 19 más 18 más 18 menos 21 31 No 34 Correcto Siguiente 36 más 8 menos 12 más 90 122 Bien, siguiente 88 más 81 más 18 más 81 268 Bien, empate Siguiente 389 más 288 menos 552 más 28 153 153 Bien, siguiente 15 más 28 más 8 más 80 131 Siguiente Siguiente 58 más 90 más 90 más 28 menos 34 142 Bien, siguiente 47 más 22 menos 15 más 98 152 Siguiente 115 115 15 más 38 más 81 menos 203 31 Bien, bien, Elisa Más rápido 65 más 189 menos 41 más 138 351 351 351 Bien, último 442 más 282 menos 304 más 48 458 458 Incorrecto 462 más 282 menos 304 más 48 468 7 468 Bien, Elisa 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 10 this isle 1 más 2 más 1. 4. Siguiente. 1 más 3 menos 1. 3. Siguiente. 2 más 2 menos 1. 3. Siguiente. 2 más 1 más 1. 4. Siguiente. 3 más 1 menos 2. 2. Más rápido. Siguiente. 3 menos 2 más 3. 4. 1. 4 menos 1 menos 1. 2. 2. Muy bien. Hasta ahí. Ganó la suya, ¿no? 2. 2. 3.